Nunca dormí tan poco, tal vez viva demasiado No reconozco el punto justo donde hay que frenar Me preguntaba lo que había dado y lo que me habían dejado Me respondieron que en la vida hay que aceptar De cualquier modo que me ponga está bien De cualquier modo que me ponga en Argentina La nota Felipe Gómez Gómez Llegó haber estado dando pasos al costado Paralizado por el miedo de saber la verdad Me imaginaba que lo que habíamos pasado había quedado pisado Pero encontramos una nueva forma de hablar Pichos, va Pichos, se lo trae Felipe, trae a los Pumas Felipe Conteponi, jugadón de los Pumas Y la maniobra termina en el gol con Felipe Conteponi Nicolás Felipe, jugadón de los Pumas ¡Ya que los Pumas! ¡De nuevo Felipe Conteponi! Otro grande trae de los Pumas La nota, su número 12 Y la ganador de esta fecha del mundo, Felipe Antepomi De los Pumas, Felipe Antepomi Y la soltó el gui para Felipe, y Felipe va, y tú ahí vas, y va Felipe, y va, y va, y va ¡Ponele 10! ¡Ponele 10 al 10! Corazones también, sale tuyo también Todo este tiempo vivido me sirve de ejemplo Para no volver Para no volver Para no volver A caer Un momento histórico El Pumas va a empezar a la cancha Este match con 80 y sale para él ¡Hasta bien! ¡Hasta bien! ¡Gracias!